Como un Airbus Habla mami que lo que Tengo un porro par de piola Y un papel LSD Bienvenidos a su programa favorito de derecho La voz de la ley El desconocimiento de las leyes No te exime de su cumplimiento Soy la licenciada Brenda Ramírez Y vamos a seguir hablando de cosas terroríficas Sí, impuestos y SAT Y tenemos a dos Dos invitados súper especiales Contadores públicos Especialistas en materia fiscal Vamos a la entrevista y regresamos Pues amigos ya estamos aquí en nuestra entrevista Con nuestros dos súper contadores públicos Les voy a hablar un poco acerca de ellos Él es Jorge Lezama Contador público por la Escuela Bancaria y Comercial Y cuenta con un diplomado en impuestos en el ITAM Y Carlos Lezama contador público por la Universidad del Valle de México Maestría en Administración de Negocios Por la Escuela Comercial Cámara de Comercio Ambos son socios y dueños de Lezama Contadores Bueno pues Jorge cuéntanos un poco acerca de las estrategias para que no nos atore el SAT Claro que sí, Brenda Bueno, antes de entrar en ese tema en específico Déjame hacer un poquito algo de contexto En el marco legal, el marco jurídico de lo que es el SAT O sea cualquier persona física, cualquier entidad, empresa es sujeta de impuestos Si tú pones un negocio, si la empresa se constituye y abre para operar cualquier giro Todos somos sujetos del SAT, todos somos sujetos de los impuestos básicos Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para estar en orden con la autoridad? Es muy simple, es muy sencillo Actualmente hay muchas formas de cumplir Incluso la propia autoridad te dice que a través de su página puedes hacerlo Se recomienda así Pero hay veces que es laborioso Y el propio contribuyente se atora Y termina haciendo las cosas mal Sí, porque no sabemos Exacto, entonces no hay como acercarse a un contador fiscalista especialista en la materia Y que el contribuyente se acerque a nosotros y nos explique qué es el giro que va a abrir A qué es a lo que se va a dedicar A la luz de eso, el contador, el fiscalista, el despacho Les ofrece una gama de posibilidades de qué régimen debe de ocupar Si le conviene ser persona física Si le conviene ya ser una empresa Porque dependiendo el tipo de giro y el tipo de entidad económica Puede ser que ahorita no le convenga Luego le va a abrir una empresa Porque se carga de muchas obligaciones fiscales Entonces Lo primero es acercarse Tener muy claro a lo que te vas a dedicar Ya sea una papelería O a vender teléfonos O a lo mejor vender servicios O ya una empresa ya mayor que va a importar Dependiendo de eso Es lo que se le asesora al cliente Qué tipo de actividad económica va a tener Y si va a ser persona física O si va a ser persona moral Muy bien Y a partir de ahí surge un abanico de cosas Que puede uno ir explorando Estrategias fiscales Claro que hay Y no significa que evadamos impuestos Ni mucho menos La autoridad y la ley Está consciente de que existe Un ejemplo muy claro Para todos tus radioescuchas A lo mejor si una persona va a ganar No sé 300 mil pesos al mes Pues va a pagar cierta tasa ¿No? De impuesto Pero si en vez de esa sola persona Ganar los 300 Dices bueno Mejor que sea 150 lo gana una persona Y 150 lo gana otra persona No estamos haciendo nada ilegal Simplemente estamos diversificando el ingreso Y eso que nos trae Que el impuesto va a ser más pequeño Porque estás tributando sobre un ingreso de 150 Otro ingreso de 150 Y es más pequeño que tributar sobre un ingreso de 300 Te hace sentido Dices tiene lógica Y no es complejo Y así como estas herramientas Y como este tipo de práctica Hay muchas otras Es decir A lo mejor la empresa La creo La constituyo Y quizá voy a tener Voy a rentar cosas Entonces puedo tener dos empresas Una que sea la que compra los activos Y esa empresa deduce esos activos Y se los renta a otra Para que esta otra pueda También a su vez Espero no estar hablando muy técnico Pero vaya Hay muchas formas De poder hacer estrategia fiscal Sin estar fuera de la legalidad Ok Entonces tú nos apoyas con esas estrategias Sabiendo Cuál es la generalidad Del giro O si se va a poner una empresa Tú nos puedes dar Todas esas sugerencias efectivas Para estar dentro del marco legal Que es lo importante Desde luego Y acompañamos en todo momento Al cliente Desde un inicio Desde antes de que va a formar su empresa Ah muy bien Le decimos A ver Si la idea es Si nosotros le recomendamos Forma una empresa Lo acercamos con el corredor público Ya sea el notario El federatario Lo ayudamos a constituir su empresa Ya sea una SA Una SC SDRL Lo que nosotros le aconseguimos Lo llevamos de la mano El federatario le dará su acta constitutiva Después le tramitamos su RFC Lo ayudamos a su cuenta bancaria Y así Lo llevamos paso a paso En el camino de constituir su empresa ¿Para qué? Para que a la hora que ya esté constituido Pueda aprovechar todas las deducciones Y los gastos que hace al inicio Cuando está empezando su negocio Es muy común Que muchas empresas O muchos negocios O muchas personas Empecemos un negocio Y gastamos ¿No? Que le pido a mi hermano O que traigo un efectivo Y empiezo a gastar Lamentablemente Esa práctica Pues a la hora de hacer El cálculo de impuestos Resulta que muchos de esos gastos No los puedes deducir Porque no cumples Con los requisitos Que marca la autoridad Entonces los vamos guiando Paso a paso Para que no lleguen Al momento en que tengan Muchos gastos Que no puedan deducir Claro Ok ¿Qué otra información Nos puedes compartir Carlos? Pues como bien decía Jorge Y muchas gracias Por la invitación Brenda Es precisamente eso Saber Diversificar Tu empresa O sea A lo que voy a De entrada Una buena estrategia es Si vas a dedicarte A varias actividades En una empresa Pues es recomendable Que no todo Lo pongas En una sola entidad Como bien decía Jorge Pues hay que diversificar No sé Voy a hacer una consultoría También voy a comercializar Lo importante es Diversificar Como dicen vulgarmente No todos los huevos En una sola ganasta ¿No? Hay que diversificar Esa es una muy buena estrategia Precisamente Que le va a ayudar Al contribuyente A minimizar Un poco El pago de impuestos Como bien decía Jorge No se trata de no pagar Sino simple y sencillamente De hacer también Más rentable tu empresa De que inviertas De que tengas Erogaciones Que le van a servir A tu empresa Para crecer Y que finalmente Eso también te va a llevar Al día A tener deducciones Y que por ende Va a impactar En tu impuesto Va a ser menor Muy bien Lo importante Para que sean efectivas Todas estas sugerencias Y estrategias Es acercarse Perdón A especialistas Que tengan 100% Conocimiento Acerca de esta materia ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones Tanto los contadores Como abogados Tenemos mala fama Porque han A lo mejor Defraudado Evadido impuestos A algunas empresas O simplemente A personas físicas Por eso es que Están aquí los especialistas Y vamos a seguir Con más información Jorge He escuchado Acerca del Pago con tarjetas De crédito La verdad No tengo idea Por qué está tan satanizado Pero A ver Coméntanos Explícanos Qué tiene que ver Esto con los impuestos Pues sí Brenda Qué bueno que tocas Ese punto Porque yo creo que Un porcentaje muy alto De la población De todos tus radioescuchas Seguramente Usan tarjetas de crédito Nosotros usamos Tarjetas de crédito No es que esté satanizado Ni mucho menos Pero ¿Qué dice la autoridad fiscal? A ver Si gasta Brenda Por ejemplo O alguien Al mes No sé 50 mil pesos En su tarjeta de crédito Eso está bien Eso no es malo Pero ¿Cómo paga Este contribuyente Esos 50 mil Que gastó? Pues los paga De alguna forma Y si ese contribuyente No está declarando Ante las autoridades fiscales Esos ingresos O está declarando Menos O a lo mejor No declara nada O a lo mejor Ni siquiera está Inscrito En el RFC Pues es un foco rojo Para la autoridad Que diga A ver ¿De dónde sacas dinero Para pagar Lo de tu tarjeta de crédito? ¿Cómo es que pagas 50 mil pesos En un mes Y en otro mes Pagas otro 50 Y en otro mes 30 Si no declaras nada Si no declaras nada Y es un foco rojo Porque actualmente Ya no hay el tema Del secreto bancario Ya hay intercambio De información Entre la autoridad fiscal Y los bancos Entonces es muy fácil Ya todo es electrónico Tranquilamente Te pueden estar Auditando ahorita Porque ya el código fiscal Ya da esa facultad De hacer auditorías electrónicas Y con un clic Auditarte A ver banco ¿Cuánto gasta Brenda? No declara Haz una auditoría Y tú ni te enteras Entonces es muy importante eso Si estás usando tarjetas de crédito Que revises tu situación fiscal Y que estés dentro de la ley Que no estés Obvio No evadiendo O que si no estás presentando Tus declaraciones Te pongas al corriente Porque es un foco rojo Y es algo En lo que la autoridad Este final de año Y en el 2019 Va a estar muy muy pendiente Efectivamente Brenda Y como lo comenta Jorge Este término Quizá lo hayas escuchado Lo hayan escuchado Nuestros Lo escuchas Es El tema de discrepancia fiscal Precisamente es esto La lógica que hay De lo que yo gasto Contra lo que ingreso Y lo que ingresa Ya no tanto lo que Lo que me ingresa Sino lo que finalmente Estoy declarando como ingresos Tiene que existir Una coherencia Como tal Entonces ¿Qué pasa aquí? La discrepancia fiscal Para hacerlo más amigable El término Es precisamente Lo que mencionaba Jorge Es aquello Aquel foco Que detecta el SAT En donde dice A ver No me está quedando claro Lo que el contribuyente Me está declarando Por un lado Y las erogaciones Que tiene Erogaciones como Inversiones Adquisición de bienes Gastos O simplemente El ingresar el dinero Al sistema financiero Al banco O a las tarjetas de crédito Como mencionaba Jorge Entonces ¿Qué es lo que pasa ahí? Si las erogaciones Que tenemos Son mayores A los ingresos Que estamos declarando El SAT Va a decir De dónde Estás sacando El resto Como la diferencia Que ponía Jorge Si es Reitero O reiteramos Si estamos Teniendo Ingresos De 400 mil pesos En un periodo En un ejercicio Pero los gastos Y las erogaciones Y los pagos De tarjetas de crédito Suman 600 mil pesos Va a decirle La autoridad fiscal ¿Qué pasó con esos 200 mil pesos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué no me los estás Declarando? Entonces ¿Qué es lo que hace el SAT? De forma presuntiva Va a decir Te voy a poner un impuesto Sobre esos 200 mil pesos Que no me declaraste Y entonces Lo que hace es Mandar un aviso Al contribuyente De forma En la que Le está diciendo Por tales medios Revisamos Y tu situación fiscal De la siguiente Detectamos Efectivamente Como estamos mencionando Ya no hay secreto bancario Detectamos Que tuviste Tantas erogaciones Y tus ingresos Fueron menores ¿Cuáles podrían ser Esos medios? He escuchado Del buzón tributario Efectivamente La autoridad tiene Como primer Medio de contacto A los contribuyentes El buzón tributario Ya está O es obligación De acuerdo al código fiscal De la federación Dar de alta Este buzón tributario Y no es más que Una especie de correo electrónico Es una herramienta Que nos proporciona el SAT Dentro de su mismo Portal de internet En donde Ahí vamos a recibir Todas las notificaciones Desde Avisos De que si estamos En opinión positiva Negativa Si tenemos atrasos En periodos Por presentar Así como también Requerimientos De ahí Y ya está De hecho Facultar a la autoridad Por ese medio En notificarnos Que tenemos Un Un Se me fue la palabra Ahorita Un Un expedito Un crédito fiscal En donde Este Ya nos están Imponiendo ahí Una monta Eso es eso Ok La prima La prima La prima de una amiga Esperemos que sea La prima de una amiga Sí La prima de una amiga Ha recibido Muchos correos Acerca del buzón tributario ¿Cuál es esa importancia Por lo cual No debes de dejarlo O ignorarlo ¿Por qué Si contestarlos O entrar a tu buzo tributario O acercarte a un A un contador Especialista Claro Para que pueda Apoyarte en saber Qué información Te están dando Claro Antes que nada Es muy importante Identificar qué tipo De notificación Se está recibiendo ¿No? Normalmente son avisos Son como te mencionas También pueden ser recordatorios De que tienes periodos pendientes Por cumplir Pero también te puede llegar Una notificación En donde ya te están Requiriendo Y si es muy importante Manifestarte Porque como te mencionaba Este medio de comunicación Ya tiene toda la validez Y la formalidad Para que el SAT Te comunique De que tienes Algo pendiente Con ellos Antes era El clásico oficio Un requerimiento Que te llegaba Te hacían firmar Y ya te darás Por enterar Notificado En este caso Ya el buzón tributario Tiene toda la legalidad Para ser un medio De comunicación En la cual El SAT Se va a comunicar contigo Entonces Si es muy importante Identificar Qué tipo de comunicación Es Es muy importante Darse de alta No hay que dejarlo pasar Porque es un medio Ya legal Establecido por parte del SAT En la cual Van a llegar Te requerimientos Oficios Notificaciones Entonces Si es muy importante Y yo creo que Para enfatizar un poco La respuesta Que te daba Carlos Es Si tú no revisas Tu correo No significa Mágicamente va a desaparecer El desconocimiento No te exime Exacto El SAT dice Yo ya te lo mandé Y tienes X número de días Para revisarlo Y si no lo revisaste Pues es tu problema El SAT ya te da Por notificado Y empieza a correr El plazo Para una notificación Para un crédito fiscal Para lo que te haya notificado Entonces es Es básico Es muy importante De hecho en el despacho Tenemos esa práctica Que revisamos El buzón tributario De todos los clientes Periódicamente Porque no se nos puede ir Algo Eso es básico Y como decía Jorge Efectivamente Los tiempos Son muy importantes En el tema De la discrepancia fiscal Tenemos 15 días Si nos llega Una notificación Para poder aportar De donde vienen Los recursos De los que te platicaba Hace un momento Tenemos un plazo Si no atendemos No nos manifestamos De que ya Hemos sido notificados El tiempo como dice Jorge Va a pasar Y el chat va a decir Yo ya te notifique Y es un medio legal Por el cual ya te estoy avisando Que tienes este problema Entonces si es muy importante Entenderlo Porque si no Se vuelven créditos fiscales Y son multas Que la autoridad Te va poniendo También inclusive Te pone por la omisión O no atender Claro Este tipo de llamados Es muy importante Darse de alta Y revisarlo como dice Jorge Periodicamente Nosotros nos encargamos de eso Muy bien En la atención A que uno de nuestros Ciberescuchas Nos preguntó Acerca de Cibra ¿Nos puedes explicar Brevemente Qué significa esto? Sí, mira Estas son unas Sociedades inmobiliarias Están dentro del marco legal De la ley De sociedades mercantiles Y se utilizan Bueno Sus siglas Lo determinan Son para Bien inmobiliario Construcción Remodelación Ya sea de naves industriales Carreteras Todo lo que tenga que ver Con ese giro No sé si exactamente Tuvieras La duda De tu radioescucha Con todo gusto Le podemos atender En el despacho Que nos diga exactamente Qué quiere O vaya Lo recibimos en el despacho Y nos enfocamos exactamente En lo que quiere ¿No? Porque el tema es muy general Muy amplio Muy amplio Y este punto Del tema inmobiliario Actualmente La autoridad fiscal Y Vaya Está encima De lo que es Lavado de dinero Ya sea por extorsión Narcotráfico Prostitución Órganos Muchas cosas El tema inmobiliario Se presta mucho Para el lavado de dinero Está la ley De lavado de dinero Que persigue Todos estos Las construcciones El fedatario público Debe dar aviso Y entonces Si tú construyes algo Con dinero en efectivo Pues es un riesgo Te estás poniendo En un foco rojo Para la autoridad Y esto es pena corporal Esto es cárcel Lavado de dinero Esto es algo muy importante Y qué bueno Que salió a la luz El tema Porque mucha gente Maneja efectivo No sé Voy a poner un ejemplo Las personas de la central De abastos Ahí se maneja mucho efectivo Y se les hace fácil Decir Ah pues traigo 500 mil O un millón Pues voy a empezar a construir Pero no están En la regularidad fiscal Y es un riesgo Es un riesgo muy alto Porque puede decir La autoridad Oye a ver ¿De dónde sacaste todo esto? Para construirlo Y digo Ellos podrán demostrarlo Y no pasa nada Pero si no estás Bien cubierto Pues te puedes meter En un riesgo muy fuerte Corporal ¿No? Cárcel Claro Sí es muy importante Lo que menciona Jorge Brenda De verdad Es muy importante Conocer De las estrategias A las que hablamos Cuáles son las que están Permitidas Y que están dentro Del marco legal Y hay muchas otras Que no son estrategias legales Y que mucha gente Curre en ellas Precisamente para mitigar El pago de impuesto Que no es lo correcto Por ejemplo Hoy en día Como dice Jorge La cuestión del lavado de dinero El lavado de dinero Y también nosotros Podemos pensar Ay es que el lavado de dinero Pues es Es narco Es secuestro Es No También el lavado de dinero Es Todos podemos caer Ser susceptibles A caer en este tipo De situaciones Que a lo mejor Sin pensarlo Llegamos a hacerlo Por ejemplo Recibimos una cantidad Alta en efectivo ¿No? Y Queremos Introducirlo al sistema financiero Y no lo declaramos No pasó por nuestra cuenta bancaria Y a lo mejor Queremos invertirlo Queremos comprar un seguro Queremos comprar un carro Pero precisamente El lavado de dinero Es dinero Que no fue declarado Que pasó por nuestras manos Y lo queremos introducir Al sistema financiero Hay muchas cosas Que debemos quitarnos Ya de la mente Para poder Manejar una buena estrategia Y quitarnos dolores de cabeza Por ejemplo Yo lo que recomiendo mucho Es Si manejamos efectivo Recomiendo Si somos Pequeños empresarios Nos demos de alta Bajo el esquema del RIF Que es el régimen De incorporación fiscal Este régimen Es muy amigable En el sentido De que Si vamos a echar a andar Un negocio No requerimos De entrada Un título profesional Para poderlo desempeñar A lo mejor Te pongo un ejemplo Brenda Una papelería A lo mejor Voy a ser conductor de Uber Por poner un ejemplo Entonces Este tipo de régimen Nos permite Si nuestros ingresos No superan Los dos millones Al año Este régimen Nos va a permitir Tener muchos beneficios Por ejemplo Está Lo que es La condonación Del impuesto Sobre la renta Es un estímulo Que está planeado A diez años Que en el primer año Dentro No vas a pagar Impuestos sobre la renta En el segundo año La condonación Es del 90% Quiere decir Que vas a pagar Un 10% En el tercer año Va a ser un 20% Así hasta culminar Los diez años Y por el otro lado También tenemos En el impuesto En el impuesto Al valor agregado Que es el IVA Tenemos otro Vaya De algún modo Beneficio o estímulo En el sentido De que si tenemos Operaciones En volumen Podemos hacer Una factura Una venta Al público En general Y no No tenemos que Desglosar el IVA ¿No? Por ejemplo Las papelerías Las tortillerías Estoy poniendo Como ejemplos Pequeños Empresarios Que Tienen venta En volumen En el día ¿No? Y entonces Vas registrando Tus ventas En una nota En el día Respaldas tu factura Tu facturación Del día Y entonces Ahí si La ley nos exime De que podemos No desglosar El IVA ¿No? Entonces ya Ese es un beneficio Como tal Y no sabemos En ocasiones Que hacer con ese Dinero en efectivo Precisamente De lo que hablaba Jorge Entonces Si es muy importante Ver Que o que Estrategias Si podemos Caer Que son dentro Del marco legal Y que otras no Hay mucha gente Que Y esto deriva En tu Como experta En la materia En cuestiones En delitos penales ¿No? Por ejemplo Otras de las malas Estrategias Y malas prácticas Que hoy en día Son muy comunes Es El crear Empresas Sin ninguna Una entidad O un giro económico En específico Pero estas empresas Se crean Con la finalidad De comercializar Facturas Y entonces Se hace toda Una operación Simulada Y esto ya Es una evasión De impuestos Esta si es una evasión De impuestos No es una estrategia Que nos Que nos permita La ley Llevar a cabo Y que es lo que pasa Inclusive se hace La operación bancaria Se respalda Con una factura Pero es una factura Que el SAT De entrada Ya tiene detectado Las empresas Que hacen Este tipo De actividades Ilícitas Y que nos derivan A un problema Legal Entonces Hay que tener Mucho cuidado Para aquellas personas Que quieren De alguna forma Llevar a cabo Una estrategia Siempre asesorarse Con expertos Siempre con De la mano Como decía Jorge Siempre nosotros Los acompañamos Desde el inicio De su proyecto De su negocio Inclusive persona física Persona moral Pero lo importante Es siempre Establecer Estrategias adecuadas Y no caer En problemas Que nos pueden llevar A delitos fiscales Excelente Pues muchas gracias A Jorge Y Carlos Lesama De Lesama Contadores Muchas gracias Gracias por la invitación Gracias Y pues Nos vamos Muchas gracias A Lesama Contadores Por venir a apoyarnos Para saber Cómo estar En regla En el SAT Les voy a proporcionar Los números De sus oficinas Son el 6366-1032 Y 2648-6013 Para que puedan Comunicarse Y despejar Algunas dudas Que hayan quedado Acerca de cómo Estar en regla En cuanto a sus Impuestos En nuestra próxima emisión Dando seguimiento A todo esto De los impuestos Vamos a tener Un especialista En derecho fiscal El licenciado Enrique Camargo Recuerden Escucharnos Todos los martes A las 2 de la tarde Por nuestra voz Radio.tv Por Facebook Y YouTube Soy la licenciada Brenda Ramírez De La voz De la ley El desconocimiento De las leyes No te exime De su cumplimiento Hasta la próxima No te exime No te exime